Hola, hola, muy buenas tardes, soy Anina Bejarano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Pandora Slam. ¿Cómo están? Ahí en sus casitas, de repente algunos almorzando ya, muy buen provecho, disfruten su almuerzo, otros tal vez preparándose un ratito van a almorzar. Realmente espero que pasen un sábado increíble y qué mejor que durante esta horita de programa relajarse y desconectarse por completo con Pandora Slam. El programa del día de hoy, señoras y señores, promete como todos los sábados. ¿Qué tenemos hoy en Pandora Slam? Aquí les va. Hoy en Pandora Slam. Ser padre no es tarea fácil, y menos si eres una celebridad. Pero a veces ni la fama ni la fortuna puede asegurar que las nuevas generaciones sigan tu ejemplo. Y éstas terminan sacándole canas verdes hasta a los más famosos. Conoce quiénes son los hijos más problemáticos de las estrellas. Cantan, bailan y encantan con sus dotes actorales. ¿Pero sabías que muchos de ellos tienen otros talentos casi inexplorados? Conoce cuáles son los talentos ocultos de las estrellas. Atención fashionistas. El verano sigue a flor de piel. Y qué mejor manera de proteger tu vista que tener el accesorio perfecto. Pero, ¿cómo elegir el correcto? Hoy te contamos cuáles son los lentes de moda y qué modelo le van a tu tipo de rostro. Su vida siempre ha estado ligada a la belleza y la actuación. Enfrentó muchos desafíos cuando comenzó su vida actoral. Pero, sin embargo, logró que su carrera marque décadas en la televisión peruana. Con papeles como los de Claudia Mekeli en Carmin. Ahora, impacta a todos con el personaje de Raquel. En la exitosa serie Ben Baila Quinceañera. Hoy en Pandora Slam, nuestra invitada es Lourdes Berninson, quien se confiesa en el ser. Ponte cómoda, relájate y disfruta de tu programa. Así es, hoy tengo el placer de entrevistar a tremenda actriz. Lourdes Berninson en unos minutitos responderá todas mis preguntas y me hará la oportunidad de conocerla. Y, por supuesto, de que a través de la entrevista que la realice, ustedes la conozcan muchísimo más. Así que, no se despeguen. Pero, bueno, quiero comenzar contándoles que Paris, la hija de Michael Jackson, de 18 años de edad, actual modelo y musa de la reconocida marca Chanel, se confesó para la revista Rolling Stones y aseguró que Michael Jackson, su padre, fue asesinado. Así como lo escuchan. Esta y otras noticias a continuación. Veamos. ¿Fue asesinado Michael Jackson? Su hija Paris dice que sí. En una entrevista explosiva con la revista Rolling Stone, reveló algunos detalles que nos han dejado con la boca abierta. Esto es lo que dijo la joven de 18 años. Él dejaba pistas sobre personas que estaban tratando de casarlo. En algún momento nos dijo que ellos lo matarían algún día. Paris, que está convencida de que la muerte de su padre no fue un accidente, continúa. Suena como una teoría de la conspiración y a mentira, pero los seguidores de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa. Con estas polémicas declaraciones, Paris acaba prometiendo que algún día vengará la muerte del hombre que más amó en su vida. El reparto de Moonlight sigue ganando en todos los aspectos. Un día después de hacerse acreedores al Oscar por Mejor Película, los cuatro protagonistas masculinos se han anunciado como nuevo rostro de la marca Calvin Klein, lo cual podría explicar por qué algunos de ellos optaron por vestir esta firma en la alfombra roja. Tres de los jóvenes interpretan al personaje principal de la película, Chiron, en diferentes etapas de su vida, incluido el exvelocista Trevante Rodas, quien tiene a todos hablando por esta sugestiva fotografía. El tierno Alex Ebert, de 12 años, no se ha quedado atrás con este básico en negro. Luego tenemos a Marjala Ali, quien hizo historia como el primer musulmán en ganar un Oscar y ahora se está quitando la camiseta, lo cual está siendo muy bien recibido. El director creativo de Calvin Klein, Ralph Simons, dice que escogió a estos hombres porque es un reconocimiento de actores notables que están revelando algo importante sobre ser hombres en lo que hacen hoy en día. El momento no podía ser más perfecto. Sacó un arma y le mostré mi anillo. El aterrador relato de Kim Kardashian sobre su robo en París ha sido filtrado por un periódico francés. En la cinta, que fue grabada horas después de que la estrella de la televisión se desatara y pidiera ayuda, Kim describió lo que pasó con detalle. Oí un ruido en la puerta, como pisadas, y grité, preguntando, ¿quién está ahí? Nadie respondió. Llamé a mi guardaespaldas a las 2.56 de la mañana. A través de la puerta vi que llegaban dos personas. El informe muestra cuán asustada estaba Kim, cuando revela que sólo llevaba una bata y estaba desnuda debajo cuando la empujaron sobre la cama y la ataron. Sin embargo, ella confesó. Sentí que eran un poco inexpertos debido a la forma en que me ataron. Me preguntó con un marcado acento francés dónde estaba el anillo. Estaba en la mesita de noche. Costaba 4 millones de dólares. Le dije que no lo sabía y me enseñó un arma. Entonces le enseñé el anillo. Es un gran alivio para Kim Kardashian saber que los 5 presuntos ladrones y otros 5 cómplices del robo durante esa noche traumática han sido arrestados. La Bella y la Bestia pronto llegará a nuestros cines con ese toque de mujer moderna de Emma Watson. La actriz reveló a Entertainment Weekly que se enfrentó con la cuestión del síndrome de Estocolmo de la historia de la película por el hecho de que la protagonista se enamora de su captor. Sin embargo, la actriz se sentó con el director del film, Bill Condon, para negociar varios cambios en su personaje. No tiene ninguna de las características de alguien con el síndrome de Estocolmo porque mantiene su independencia y su libertad de pensamiento. Parece que los fans del film tendrán que esperar a mediados de marzo para ver si Emma ha logrado dar a Bella ese toque del siglo XXI. Cuando escuchamos que las estrellas tienen millones de dólares en sus cuentas, seguramente pensamos qué suerte tienen porque literalmente les sobra la plata. Sin embargo, muchas estrellas, a pesar de todo el dinero que tienen, viven realmente un infierno gracias al comportamiento de sus hijos. Escándalos, drogas, peleas, problemas de depresión son algunos de los conflictos que enfrentan los hijos de las celebridades. En la siguiente nota, Ada Valdivia nos cuenta quiénes son los hijos más problemáticos de las estrellas. Veamos. Muchos piensan que los famosos tienen la vida solucionada, pero no es así. Las incontables giras, grabaciones, conciertos y demás responsabilidades hacen que sea un poquito complicado tener una vida social. y si tienen familia las cosas se ponen peor aún. El resultado, muy malas relaciones entre padres e hijos. Esta vez, te presentamos a los hijos más problemáticos de los famosos. ha sido detenido en más de una ocasión con arresto domiciliario y sentencia de cárcel. Cameron Douglas, el hijo de Michael Douglas, ha sido traficante de metanfetaminas y heroína. En el 2009, fue arrestado por posesión de sustancias iliegales y tráfico de estupefacientes. Salió de prisión en agosto del año pasado tras siete años en la cárcel. Ojalá se haya reformado. Vaya joyita. Al igual que su padre Nicolas Cage, Weston Cage ha tenido que afrontar una adicción al alcohol agravada por el consumo de sustancias ilegales. No solo eso, también fue arrestado por violencia doméstica en 2011. Sin censura, Talula Willis, una de las hijas de Demi Moore y Bruce Willis, reta las redes sociales cada vez que sube una fotografía suya en topleso completamente desnuda. Razón por la cual siempre resulta bloqueada. además, ha tenido varios episodios con las drogas. La depresión ha sido su peor enemiga. Paris Jackson jamás fue una chica problemática, pero luego de la muerte de su padre, Michael Jackson, la joven se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para su familia. En junio de ese año, ahogada en la depresión y la adicción a las drogas, intentó suicidarse. De tal palo, tal astilla, Indio Falconer Downey parece haber seguido los pasos de su padre, Robert Downey Jr. El joven ha sido acusado de posesión y consumo de drogas. Un hecho que no nos sorprende tanto, pues su padre también tuvo que pasar por la misma situación hace unos años, debido a su problemática adicción a las drogas. Pero si hablamos de hijos problemáticos, es imposible no pensar en Charlie Chin, el hijo del también actor Martin Chin. Charlie es bien conocido por sus adicciones y los muchos problemas que éstas le han traído, como perder su más grande papel en dos hombres y medio. Además de ser adicto a las drogas, fue acusado de violencia doméstica por su ex esposa Denise Richards. Y ya que hablamos de hijos famosos, ¿qué dicen de Miley Cyrus? En un intento de desligarse de la imagen sana y juvenil de Hannah Montana, la hija del también cantante Billy Ray Cyrus ha protagonizado varios escándalos. Sus comentarios salidos de tono, sus movimientos, obscenos en conciertos y polémicos videoclips con contenido sexual son cosa de todos los días. Qué difícil, ¿no? Si bien hay muchas cosas en las que el dinero puede ayudar, a veces un poco de amor es la única solución. ¿Alguna vez imaginaste que los famosos tendrían hijos tan problemáticos? Sorprendente. Nuestras celebridades favoritas se ganan la vida gracias a su innegable talento. Algunos actuando, otros cantando o bailando. Pero lo que ustedes no saben es que algunas de las estrellas cuentan con habilidades ocultas. Algunas son muy graciosas, otras un poco más serias, pero sin duda todas impresionantes. En la siguiente nota Fiorella Cardoza nos cuenta cuáles son los talentos ocultos de los famosos. Vamos a verlo. La mayoría de famosos tiene un talento que los ha llevado a la cima del éxito y que todo el mundo conoce. Algunos saben cantar, otros tocan algún instrumento o son grandes deportistas. Pero estos mismos personajes también cuentan con dotes ocultas que vienen causando gran impacto, pues se trata de habilidades muy, pero muy particulares. A continuación, conozcamos los talentos ocultos de los famosos. A veces me siento diferente. Uno de los casos que más ha llamado nuestra atención es del guapísimo actor Taylor Loughner, pues además de su gran despliegue actoral, es un maestro de las artes marciales. A los seis años, la estrella de Twilight empezó a estudiar esta disciplina y cuando apenas tenía ocho añitos, representó a Estados Unidos en la Asociación Mundial de Karate. Era tan grande su potencial que ganó tres medallas de oro. He ahí la respuesta de por qué las escenas de pelea que realiza resultan buenísimas. igual de sorprendente es el don que tiene la estrella de pop Ariana Grande. Todos sabemos que Ari tiene una voz realmente hermosa, pero es tal el dominio que maneja que es capaz de imitar a grandes cantantes como Whitney Houston. sorprendida. Como si fuera poco también imita a la perfección a Britney Spears. a la colombiana Shakira y hasta la mismísima Rihanna. Prepárate porque Justin Bieber te dejará en shock. Además de su talento para cantar y tocar varios instrumentos, además de bailar muy, pero muy bien, el intérprete de Sorry es el rey de los cubos de Rubik. Durante una entrevista en el sintonizado programa musical The Lay Lay Show demostró ante las cámaras que es capaz de resolver el cubo en apenas unos minutos. Y si no lo crees, aquí tenemos la prueba. ¡Oh, Dios mío! ¡La canción está llegando! ¡No! Taylor Swift no se queda atrás. La cantante demuestra que el arte lo lleva en las venas y no solo de manera musical. Cuando no está de gira o componiendo canciones, la cantante se dedica a hacer globos de nieve y el talento salta a la vista. La mayoría de estas esculturas las entrega como regalo de Navidad a sus seres más cercanos. Hermosas, ¿cierto? La alegría. La alegría. La alegría es la que no respondas. Para completar la lista de los talentos ocultos se suma Bruce Willis. Sus dotes actorales, sobre todo con el éxito rotundo de la película Die Hard, son innegables, pero hay mucho más. El actor también tiene otras pasiones y un gran don para la música. Bruce toca muy bien la armónica e incluso ha formado un grupo de música llamado Luz Gus. Actualmente, hasta sale de gira con su banda The Accelerators, un éxito total. Como se puede ver, son muchos los artistas que cuentan con talentos y habilidades ocultas y al mostrarlas nos dejan con la boca abierta. ¿Y tú? ¿Cuéntas con alguna habilidad que nadie conoce? Bien, vámonos a una pausa, pero no se muevan que ella ya se encuentra aquí en los estudios de Pandora Slam, dispuesta a responder todas mis preguntas. La tremenda actriz Lourdes Berninson aquí, tras la pausa en Pandora Slam. No se muevan que ya regreso. Lourdes Berninson 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 Y bueno, continuamos con el programa. Yo ya tengo a mi invitada y realmente para mí, debo confesarles, es un honor tener a tremenda actriz en el set de Pandora Slam y que ahora pues vemos en una de las series más exitosas que actualmente se está pasando y ustedes ya saben que yo soy fan que me encanta. Ven, baila quinceñera. Hoy tengo el placer de tener a Lourdes Berninson y la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias chicos. Bienvenida, Lourdes, qué placer tenerte realmente. ¿Cómo estás? Te agradezco la invitación. Estoy muy bien y no tan bien como tú que ya estás pronta a dar una vida a este mundo que hay que cuidar. Claro que sí, claro que sí. Tú eres madre, me comentabas, de tres hijas, mujeres y acabas de ser hace poquito tiempo por primera vez abuela. Abuela de una niña hermosa. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se siente ser abuela? Porque es totalmente distinto a ser madre. No sé. ¿Cómo lo estás sintiendo? Es que no lo siento porque todavía no lo vivo tan de cerca. Nicole tiene tres meses. Tres mesesitos, es una bebita. Pero bueno, es como si hubiera dado a Lourdes. Claro. O sea, no siento la pegada de la abuela hasta que empiece a salir con ella de la mano quizás. Sí, pues. Ya más grandisita. Saber que ya no es mi hija sino mi nieta, es pedazo de mi carne, de la otra carne. Por supuesto, justamente el proceso de ver a tu hija embarazada, maravilloso. Eso sí, eso sí me pegó bastante. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo has sentido? Maravilloso. Ver a tu hija convirtiéndose en mamá, dándole consejos. Una extensión de mí. Exacto. Es un pedazo de mí también. Claro, y contenta ella. Re contra, contenta. Tranquilo, su embarazo. Súper tranquilo, un estado de home, perfecto. Y le has dado los tips para... Mira, no he querido incomodar a nadie en ese sentido para que después no vayan a pensar que para qué me meto yo en tantos consejos. Mira, ahora los chicos, las chicas están con el internet al pie de la pestaña. Totalmente. para que estaba esperando no más a que me pregunte y ahí respondo. Ahí respondo. Es una buena posición de mamá. Bueno, siempre soltando un poquitito los comentarios, obviamente, ¿no? Claro. Trazando los tips así por debajo de la puerta. Disimuladamente. Por supuesto. Qué bueno, Lourdes, te felicito. Y quiero comenzar por la telenovela que te abrió a ti Las Puertas, allá por los 80, Las Puertas como actriz y con un papel muy importante e inolvidable porque hasta el día de hoy ¿quién no recuerda a la tía mala de Carmín, La tía mala Claudia, tía más de Fiorella que era interpretado por Patricia Pereira y con quien tenía pues una discordia porque ambas se enamoraron del mismo hombre, el profesor. Mariano Melgar, ¿era? Exacto. Mariano Melgar, ¿no? Sí, sí, sí. Interpretado, por supuesto, por el actorazo Roberto Moll. Así es, un actorazo de un metro cincuenta. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cómo recuerdas el éxito en este momento? Hermosa, mira, realmente no estaba yo consciente de lo que estaba haciendo en cuanto a éxito, creándose ese éxito simultáneamente, sino que me divertía muchísimo haciendo el personaje, estudiando los guiones que nos llegaban en la mañana, estaban calientitos, recién imprimidos los textos. Imagínate. Sí, sí, entonces había que tener una escuela inmediata de memoria. Claro. Y yo no había estudiado, nunca he estudiado. Increíble, ¿no? O sea, creo que me hice a la vida conforme la oportunidad se me fue presentando. Sí he sido fresca como una lechuga toda mi vida, alguien me pide, alguien pedía algo y si yo sentía que podía aportar inmediatamente levantaba la mano. Inmediatamente. Sí. O sea, desde chica es que te jalabas a ser actriz. yo creo que en la vida se vive una sola vez. ¿Y cómo llegas a Carmín? ¿Cómo te convocan? ¿Te enteras? ¿Cómo haces? ¿Algún contacto? ¿Te enteras sobre el casting? Sí, fue algo muy cómico. Yo trabajaba en una tienda que se llamaba El Itash en el sótano de Centro Comercial Camino Real y de repente pasa un muchacho con su pareja, con su esposa y bueno, compraron una serie de vestidos y se fueron. Y al rato lo veo entrar y me dice ¿te gustaría hacer un casting? Y yo le digo ¿un qué? ¿un casting? Y le digo ¿qué cosa es un casting? Y me explicó y me explicó para qué era. Bueno, fuimos a hacer y hice el casting y a los poquitos días me dijeron que había sido elegida para el personaje de la tía de Ferrella Menkelli. Claudia Menkelli. Claudia Menkelli. Así es. Y así empezó y quien me descubrió en realidad fue Cusi Barrios que trabajaba en ese momento con Lucho Llosa y no se llamaba Iguana se llamaba Cinetel. Ah, mira tenía otro nombre para entonces. Y el éxito en las calles ¿cómo lo recibiste? porque me imagino además que Carmín fue una telenovela que fue un éxito total. Es que es delicioso. La gente te reconocía. Sí, es delicioso. Es como tener tu casa abierta con un montón de amigos. Ah, mira. O sea, la ciudad por donde vas avanzando en tu vida y la gente te saluda aunque no te conozca pero te reconoce por tal o cual personaje o lo que fuera. Claro. Es como si estuvieras en un jardín grande de una casa que todo el mundo te saluda y eso es lindo. Por supuesto. Eso es lindo. Nunca te ha llegado porque conozco actores que me han contado si hay un momento en que sientes pues que tu privacidad ya la invade en que de repente estás con tus hijos o tus hijas en tu casa. Es que depende de cómo quieras manejar tu vida también. Depende de cómo quieras manejar tu trabajo. Claro. Hacia dónde quieres guiarla. Por supuesto. Yo al menos lo guío por el lado de la comunicación. Yo soy una persona que necesito mucho comunicarme. Así es. Si no estoy actuando estoy pintando. Si no estoy pintando estoy escribiendo. O sea, tengo esa necesidad de comunicarme. Ajá. De sacar lo mío. Por supuesto. Una persona que siente, siente vibro. Así es. Y en 1991 tomas una decisión sumamente importante en tu vida y que la cambia por completo y es que te casas con un diplomático. Y casarse con un diplomático significa no estar estable en un solo lugar sino realizar diversos viajes y vivir en tu país. Estuviste por Bolivia, estuviste por Australia, estuviste por Ecuador, por Estados Unidos. Una decisión muy... o sea, tú al casarte sabías que esa iba a ser tu vida y realmente pues la madurez ha hecho de que ya tengas más de 20 años de casada. 25, el 12 de octubre. Imagínate, es un montón de tiempo. ¿Cómo cambió tu vida a raíz de esta decisión? En realidad no cambió, fue mejorando. Ay, mira qué bonito. y fue mejorando en el sentido de como ser humano y como pareja. Me casé con un hombre grande, un hombre grande como ser humano aceptándome como soy. Claro. nunca dejó que yo dejara la actuación porque sabía que era parte de mi esencia. Qué importante. Y que yo la descubrí justamente actuando en esta novela. Claro. Y él me conoció trabajando en teatro. Justo cuando nos conocimos estaba haciendo una obra de teatro en el Canut que se llamó Anónimo Veneciano con Eduardo Sesti. Él fue a verte ahí así fue que te conoció como espectador. nos conocimos un mes antes y justo un mes después estrenamos. Imagínate. Y tu trabajo lo admiró desde que te disteció. No sé si lo admiró pero le pareció interesante. Interesante, ¿no? Tener a una amistad que estuviera haciendo este tipo de obras. No obra seria en pocas palabras. Entonces nos casamos y fue algo muy hermoso porque me dijo yo te quiero como eres. O sea, yo no te pienso coartar cambiar para nada. Entonces creo que he llegado a ser lo que soy en parte gracias a él. Así es. eso es sumamente importante. Como la clave de una buena relación de un buen matrimonio es dejar que la otra persona sea como tiene que ser. No tratar de cambiarla en el camino sino ambos ir madurando con el tiempo. Respetar los espacios, respetar la libertad. Eso es básico. Y la privacidad también. Por supuesto. momentos en que uno se recluye a sí mismo quiere tener un poco de privacidad para quizás no sé poner las cosas en la balanza y a regreso nos vemos más tarde. Claro. Los tiempos son importantes ¿no? Sí. Que cada quien recibe sus tiempos. Y saber interpretar también esos silencios. Saber estar presente en los silencios. Y cambiando un poco de tema yéndonos nuevamente a tu carrera luego vienen distintas novelas ¿no? Como Torbellino como por ejemplo Escándalo y hay una después de Carmin en la que después de Carmin o sea saliendo de Carmin tú te vas a Argentina o sea a hacer una telenovela Argentina. Tu mundo y el mío. Tu mundo y el mío. ¿Qué tal la experiencia además de que sea tu segunda telenovela de irte inmediatamente a otro país? Y Argentina que tiene pues este tremendo a tremendos talentos ¿no? Bueno tuve la suerte de trabajar con leones realmente cicerones de las tablas en Buenos Aires y esto fue una coproducción peruano-argentina fue Panamericana Televisión con Cruze que en ese tiempo estaban los Cruze y la familia Cruze en Buenos Aires entonces fue la coproducción con ellos que se llamó Tu Mundo y el mío y la verdad que la pasé divino increíble divino divino claro aprendiste muchísimo hasta ahora veo actores no aprendí muchísimo claro totalmente o sea el solo verlos el solo olfatearles ese feeling que tienen para y esa esa espontaneidad de improvisar de improvisar porque el argentino tiene una calidad de improvisación claro total es alucinante la vez pasada estuvo Pablo Heredia acá que también está en Baila Quinceñera y yo le comentaba eso que los argentinos tienen una naturalidad para actuar exquisita ellos mismos son además son muy tú ves venezolanos ves colombianos mexicanos ves mexicanos ves argentinos y cada uno tiene un impro muy particular de su propio género que son propio de cada país totalmente cierto totalmente cierto Lourdes vámonos a un corte y quiero regresar para conversar sobre Ven Baila Quinceñera que además tu papel está justamente siendo tienes un galán argentino Sergio París que realmente a mí me encanta el guión y como la historia que se está desarrollando ahí es pero fabulosa y quiero también hablar sobre algo que me comentó Pepito Torrejón en el momento en que hizo la coordinación contigo y que a mí me encantó que yo sé que tú eres muy sensible y que amas mucho a los animales algo que yo también tengo y quiero hablar también sobre eso que me parece sumamente importante y sobre mucho más ¿listo? vámonos con el corte y regresamos para seguir conversando y conociendo a la encantadora actriz Lourdes Bernison aquí en Pandora Slam ya vuelvo Lourdes Bernison Y continuamos con el programa para todos aquellos que recién se conectan, se enganchan a Pandora Slam. Hoy tengo una súper invitada, además de ser una tremenda actriz, es realmente una mujer encantadora, al que tengo el placer de conocer el día de hoy y que a través de esta entrevista todos ustedes conozcan un poquito más. Hoy Lourdes Bernison me acompaña. Lourdes, el calor es insoportable en Lima, ¿cierto? Oye, sí, no, no estamos acostumbrados. Qué bestia, ¿no? Bueno, pero eso es también un poco el calentamiento global, culpa de nosotros, o sea, de que lloramos. Así es, así es. Lourdes, ven Baila Quinceañera, una telenovela que es un éxito total, que te comentaba yo que me encanta, y tú me comentabas además cuando las cámaras se apagaron, que realmente la estás disfrutando muchísimo, muchísimo, no solamente actuando en ella, sino también viéndola como espectadora. Sí, sí, es que los guiones están muy bien hechos. Guillermo Aranda es un excelente guionista. Sí, definitivamente. Y a su vez el equipo de guionistas que colaboran en él, con él, que desmenuzan a cada uno de nosotros. Por supuesto. Es una maravilla, está súper bien hecho. Sí, definitivamente. Primera vez que me engancho en una novela hecha por, en una novela en la que yo participo. Imagínate, ¿primera vez? Sí. No te puedo creer. Y bueno, es que también ya no tengo hijos que criar. Claro, claro, entonces estás ocupándote, o sea, trabajabas. Terminaba de grabar, llegaba a la casa, en ese momento pasaba la novela y bueno, crianza, ¿no? Así es. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también tengo menos trabajos privados que de... Lógico. Y tu papel es el de Raquel, una señora adinerada, por supuesto. Es la antagonista principal de la telenovela. Sí, pues, porque de pobre con esta de bozorrón, no sé, pues. Madre de Luciana, Leslie Stewart, abuela de Flavia Laos, que es Camila. Así es. Y que de repente a esta señora conoce, pues, a un argentino encantador y aprovechador. Sí, pues, pero ¿cómo saberlo? ¿Y qué tal el tema de trabajar, la experiencia de trabajar con Sergio Páez? Lo máximo. Increíble. Un profesor a todos metedas. No, un profesor. Es un... Como persona, como calidad humana, ha dejado huella en nuestro círculo. Claro. Y como actor, como Facundo, ha dejado también una huella muy linda en la novela. Ajá. Deja hasta el momento. Totalmente. ¿Y qué piensas de la nueva generación actoral como Flavia Laos, como Mayra Goñi, como Alessandra Fuller? ¿Qué tal el hecho de trabajar con ellas? Que son chicas muy frescas y que realmente ahorita están capturando la atención de todos los peruanos. Bien por nosotros. Ajá. Bien por la televisión peruana. Bien por la creación de nuevas novelas con chicas y chicos. Claro. También, ¿no? Ajá. Que están dando que hablar. Por supuesto. Y yo deseo que ellas tengan el mismo éxito y más de lo que yo tuve. Totalmente. ¿Y sientes en ellas que buscan en ti de repente consejos, asesoría? No, no, no. ¿Ya? ¿Ah, no? ¿Para qué? No. ¿Qué van a aprender de mí, por favor? No, para ser una actriz con tanta trayectoria, con tanta experiencia. Mira, actrices, yo no me voy a ser la humilde en ese sentido, pero te digo, o sea, yo reconozco que a mí me fascina lo que hago. Sí, claro. Yo si hubiese estudiado de repente, no sé, cómo sería mi actuación, de repente con una técnica, la única técnica que tengo es la de observar. Claro. Ese yo he aprendido observando, escuchando, estando en silencio, viendo inclusive hasta películas en mute, sin sonido. Solo viendo los gestos. Exactamente. Guau, qué interesante. O sea, solita he ido gestando mi propia cultura de actuación. Mira, mira, qué importante, ¿no? Y siempre, siempre, bueno, los papeles que te dan normalmente son los papeles de antagónicos, ¿no? Papeles de mala. Pero qué rico, ¿no? Ah, total. Delicioso. Pero totalmente. Porque puedes explotarlo muchísimo más. Ah, pero por supuesto. Lo disfrutas cuando lees los guiones, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo te sientes cuando llega un guión y realmente descubres una mujer malvada, malvada? Es que empieza mi cerebro a dar a mil por segundo. O sea, empiezo a leer mis textos en los que participo ahora Raquel. Sí. Diosito. Y regreso al comienzo y lo leo de otra manera. Y regreso al comienzo y lo digo de otra manera. Y así, y así. Entonces, voy modulándolo, ¿no? Claro. Cuidándole. Súper. ¿Y qué dicen tus hijas y tu esposo cuando te ven actuando en alguna telenovela? ¿Te ven? ¿Suelen verte? No tienen tiempo. ¿Ah, no? No. ¿Nunca te ven? No. Mentira. ¿Cómo te van a ver? Cuando pasan por ahí, de repente, ay, 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 mira, ahí está mi mami. Ah, sí. Increíble. Sí, es normal. Es un trabajo más. Es un trabajo más. Es cierto. ¿Ninguna se inclinó por el arte? No, no. Tengo una hija que pinta maravilloso. Ya. Pinta hermoso, pero en algún momento ya, ella aceptará que tiene, que tiene esa facultad. Claro. Ahora no. Es Alejandra. Pinta maravilloso. ¿Cuántos años tiene Alejandra? 24. 24. Está Carolina, que tiene 23. Ya. Y bueno, mi Janine de mis primeras nupcias, que tiene 40. Ya. Y me acaba de hacer abuela. Mira tú, a los 40 años. Sí, para que vean de qué. Pero es perfecto. Ahora ya. La generación ha cambiado tanto. Totalmente. Que ahora la mujer de 40 todavía sigue siendo una mujer muy productiva y sana. Con una mentalidad pro, totalmente. Y preparadísima para esa edad tener un hijo. Por supuesto. Es la verdad. Cuajada. Ya con las cosas bien claras. Absolutamente. Y con el ahorro suficiente para sostener a un hijo. Que ahora es carísimo. Mantener a un hijo ahora es, pero, carísimo. Así es. Es, dímelo, a mí que ya estamos sacando los presupuestos y todo, es como que ¡guau! Así que enséñale a quitarse el pañal rápido. Sí. Todo un presupuesto. Totalmente. Lourdes, y cambiando un poquito de tema, ya lo he comentado antes de irme al corte. Tú eres amante de los animales. Me contabas que tienes tres perritas, además, que son toda oración. ¿Desde cuándo es que nace en ti este sentimiento maravilloso hacia estos animalitos tan inocentes y tan bellos, ¿no? Y que lamentablemente a veces son víctimas, pues, del abuso del hombre. Así es. Víctimas de la ignorancia también. Víctimas de no tener una ley que realmente castigue a estos malhechores, abusadores, tramitadores, o como se le quiera decir, que hacen de los animales su negocio y deberíamos de ser mucho más rajatables en ese sentido. ¿Qué no daría yo para que existiese una ley donde permita grupos de personas como nosotros, que somos rescatistas, donde no tenemos ni título ni lo hacemos a honor, y hay muchas personas en las redes que están siempre abogando por dar cabida a un animalito que he encontrado en la calle, realmente entrar a las redes y ver las fotografías es un dolor. ¿Tú puedes ver esas fotografías? Yo no las puedo ver. ¿Qué me pasa? Yo veo la computadora y cambio, o sea, si aparece algo así, lo cambio inmediatamente porque me afecta de manera espantosa. Sí, sí, sí. A mí no me des más dolor del que ya hay. Exacto. No, y no quiero ver, no quiero ver este sufrimiento, pero en la medida de las posibilidades yo les pido, aprovecho, perdóname. Por supuesto. Aprovecho, y no es que haya buscado, simplemente salió. Claro que sí. Aprovecho esta oportunidad para pedir, por favor, en cuanto vean ustedes un animalito, no lo pateen. No lo pateen. Traten de buscar la posibilidad de llevarlo a algún lugar, a su casa al comienzo, inmediatamente entren a las redes, chequen quiénes, qué albergues existen para poderlos llevar, porque siempre hay un lugar. Yo en algún momento, Dios me va a dirigir, porque Él me tiene un plan y ya lo tengo desde hace mucho tiempo dentro. Y bien que hayas tocado ese tema de los animales, en algún momento me va a poner mi misión. Esta misión recién camina, es una misión sola la que estoy haciendo. Claro. Pero en algún momento va a haber unión, va a haber grupo de personas, vamos a hacer un grupo, una corporación de gente. Por supuesto. Donde vamos a crear algo muy hermoso para los animales de la calle. Sí, me parece importantísimo. Andrea Luna, actriz también que ahorita está desarrollándose, ella es muy amante de los animales, estuvo también aquí en Pandora Slam. Y ella, no sé si tú cuando tú ves un perrito, ella o cuando ve un gatito, un perrito, inmediatamente lo rescata y está constantemente buscándole hogar. Y me comentaba justamente lo que tú me dices, ¿no? Que a ella le gustaría un futuro hacer algo mucho más grande, ¿no? Bueno, existe, existe de todas maneras, si alguien quiere colaborar, doble U, U, F, UF. Yo desdichadamente no logré terminar mi ayuda con ellos, porque tuve que viajar. Pero se necesita muchísimo. Es decir, todo lo que se pueda brindar, ropa de animales o colchoncitos o lo que puede. O alimento. O alimento, o sea, por favor. UF es una entidad creada por chicos y chicas activistas para ayudar a los animales. Entonces, entren a su página, UF, para cualquier cosa, en el Facebook. Y tienes tres perritas, perritos, hembras machos. Bueno, es que no tengo tres, tengo más. ¿Más? Pero están repartidos, pues. Claro. ¿Pero viven contigo? No. ¿Pero viven contigo tres o ninguna? Uno, dos, tres, cuatro en la Casa Campo y una y dos y posiblemente tres en Lima. Mira, y son tus engreídos. Qué maravillosas son, ¿no? No, pero cómo responden, por el amor a Dios. Qué increíbles son. Les falta hablar. Totalmente. Les falta hablar. Sí. Mi marido dice que yo los humanizo. Bueno, es mi sentido. Claro. Pero ellos son lo que son. Y no hay rencor, no hay envidia, no hay... Simplemente hay un recuerdo de dolor y saben que el castigo viene cuando los golpeas. Pero si tú les educas, como a cualquier niño, es como a un niño. Tú edúcalo con amor y te responde con amor. Sí, totalmente cierto. Y son todos inocentes, todos buenos, ¿no? Siempre te dan cariño y alegría. A mí me encantan los animalitos y los perritos son especiales. Y los gatos y todo. Bueno, ojalá pues que las leyes en este gobierno se hagan realidad y se apliquen de inmediato. Y si no, cuente conmigo, señor BPK, por favor. Por favor. Sí, conmigo también. Lourdes, ¿qué te parece si nos vamos al Slam de Preguntas? ¿Ya? Para que el público y para que yo tengamos la oportunidad de conocerte aún mucho más. A ver. Listo. Vámonos con el Slam de Preguntas con Lourdes Bernison. Mi infancia fue... El Parque de Olivares. Mi madre. Maravillosa Olga de Biscovy Lions. Mi padre. Hermoso, dulce, tierno. Carlos Bernison Arancibia. ¿Lo recuerdas con mucha emoción? Demasiado. No sé que extraño mucho. Claro que sí. Dale, dale. Un momento muy, pero muy feliz. Lo nacimiento de mis hijas. Mi mayor defecto. Ay, esto. Muy llorona. Muy sentimental. Es que es inevitable recorrer a serias que quieres tanto y no soltar unas lágrimas, pues, Lourdes, ¿no? Sí, pues, pero también, a ver, por otro lado, mi defecto. Soy muy... Es que no paro hasta no conseguirlo. Y me puedo... Se me pierde algo y no paro hasta las seis, siete de la mañana. No me importa. Me pasé toda la noche, pero hasta no encontrarlo... Estás ahí. No, no me detengo. Constante, pero hasta el final. Sí. Mi mejor virtud. Ay, no sé que lo diga a mi familia. ¿Algo que me saca de quicio? La indolencia. ¿Le tengo miedo a...? Le tengo miedo... ¿Qué le tengo miedo? Que este país se vaya abajo. Que no lo cuidamos. Eso le tengo miedo a mí. ¿Algo que me cuesta perdonar? Yo creo que uno no puede vivir con el rencor. Yo creo que uno, con los años, al menos yo, ya aprendí a dejar pasar. Con tres adjetivos. ¿Soy una persona...? Loca. Soy una persona emotiva. Soy una persona sensible. Soy una persona alegre. Soy una persona sensible. Mi plato favorito. Y eso que tengo apetito, ¿ah? Soy de buen diente. ¿Qué será? Lúcuma. La lúcuma. Sí, helado de lúcuma. Qué rico. Un sueño cumplido. Varios. Gracias, Diosito. Varios. Un sueño por cumplir. Vivo el día a día. Dios. Mi todo. El destino. Dios. La vida es... Maravillosa. Claro que sí. Un fuerte aplauso. Qué lindo, Lourdes. Me encantó conocerte. Me encantó tenerte aquí en Pandora Estrada. Buena, buena. ¿Me permites? Gracias, claro que sí. Yo voy a ser tu tía Lulu. Cuando salgas de ahí, te voy a abrazar. Gracias, Lourdes. Me encantó tenerte. Y en verdad que sí. Me voy a parar también, me voy a parar. Cuidado. Ay, Dios. Ahí estamos. Agarro el micro. Agarramos el micro. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Lourdes. Te deseo a todos los expertos del mundo. Provisión. Y nada, espero tenerte en una próxima oportunidad. Gracias, corazón. Gracias. Nos vemos en un mes. Espero que sí. Nos vemos. Bendición a todos. Bien, vámonos a un corte, pero no se muevan que regreso con mucho más aquí en Pandora Slant. Eso sí. Por seguro. Claro que sí. ¡Gracias! Y bien, continuamos con el programa Existe un accesorio que además de ponerle el toque fashion a nuestros looks Se encarga también de proteger nuestros ojos de los cada vez más potentes rayos solares Me refiero a las gafas de sol Pero ¿cuáles son las gafas de sol que se encuentran actualmente en tendencia? ¿Y cuál nos favorece según nuestro tipo de rostro? El diseñador de moda y styling Pepe Torrejón nos lo cuenta en la siguiente nota Vamos a verlo Para muchas mujeres encontrar el accesorio perfecto es todo un dilema Pero elegir un par de lentes es aún más tedioso La forma, el color, el tamaño Hay mucho en qué pensar Y es que tener en claro estos detalles toma tiempo Sobre todo un conocimiento básico de tus rasgos Para que la elección sea la correcta Por eso, toma lápiz y papel Que hoy conocerás ¿Cuáles son los lentes de moda y qué modelo le favorece a tu rostro? Las últimas pasarelas internacionales Nos dejaron muchas tendencias en cuanto a accesorios Desde lentes en formato XL presentados por Michael Kors, Karen Walker o Loeve Pasando por los de tendencia Bag Eye o estilo insecto Visto en las pasarelas de Prada, Kenzo o 3.1 Philippe Lynn Hasta el regreso del infaltable Marco Blanco Visto en los desfiles de Gucci, Michael Kors o Coach Las tendencias son muchas y las propuestas infinitas Pero, ¿Cómo saber si un determinado modelo es ideal para mi rostro? Presta mucha atención Si tu rostro es redondo, opta por gafas de líneas rectas Es decir, monturas que tienen al cuadrado o al rectángulo Por el contrario, si tienes rostro tipo corazón Las gafas estilo Cat Eye serán las indicadas Para rostros con mandíbula marcada o cuadrados Los lentes redondos son la clave para suavizar los bordes Pero si tu rostro es ovalado, siéntete afortunada Pues decir que cualquier modelo te quedará bien es poco Aunque igual, deberás prestar atención a los colores, formas y texturas Para elegir el que más te guste Ahí los tienes Algunos de los modelos Que estarán en tendencia durante todo este 2017 Ahora ya sabes cuál elegir Para lucir fabulosa Espero que te haya sido útil esta nota Y nos vemos en una próxima edición Y bueno, se terminó el programa del día de hoy Como todos los sábados Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Pandora Slam Espero realmente que hayan disfrutado el programa Tanto como yo Porque lo hemos preparado con muchísimo, muchísimo cariño No se olviden que el próximo sábado Una en punto de la tarde Los esperamos a través del Facebook Live Del diario Correo de Mujer Pandora De la web de las mujeres Y por supuesto, a través de la señal De Willax Televisión Un beso enorme Almuercen bien rico el día de hoy Que mañana tengan un día relajado Un domingo para olvidarse de todo Y para recargar energías Para que la semana que venga Sea súper, pero súper positiva Para cada uno de ustedes Gracias Chao Chau 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 Gracias por ver el video.